La riqueza de tener a Ine Valencia. El delantero ecuatoriano destrozó a Qatar con un doblete en media hora. Qatar no está para jugar un Mundial. Veremos si tiene las condiciones para albergarlo, pero lo que sí quedó claro en el partido inaugural es que esta cita, a nivel de selección, le viene muy grande. Tanto que un combinado como el de Ecuador apenas necesitó media hora para firmar la primera victoria de este Mundial. A los tres minutos Ine Valencia ya había lanzado el primer aviso. Alseev salió tarde y mal a un balón que no iba con él. No despejó y la jugada acabó, tras varios remates, en la cabeza de Ine Valencia, que en ese tipo de situaciones se muestra como un delantero de primerísimo nivel. El gol fue anulado por un fuera de juego milimétrico que levantó las primeras suspicacias en torno al anfitrión. No hubo tiempo para dudar del estamento arbitral porque, al cuarto de hora, Alseev derribó a Ine dentro del área. Penalti y primer tanto del punta del Fenerbahce desde los 11 metros. Números de estrella. 15 minutos después, de nuevo el punta ecuatoriano desnudaba a la zaga catarí con un cabezazo inapelable. Un equipo tierno en manos de un delantero con la suficiente pegada y experiencia como para enseñar a los anfitriones que un Mundial son palabras mayores. Pese a no pisar casi campo contrario en todo el primer tiempo, Catar tuvo la opción de meterse en el partido antes del descanso con un cabezazo a placer de Almohé Zalí que no encontró portería. El paso por vestuarios no cambió las sensaciones ni los protagonistas. Ine Valencia, que con sus dos goles suma ya cinco tantos en Mundiales en cuatro partidos, tuvo que ser sustituido a cuarto de hora del final del choque. De su estado físico depende la ilusión de un país, consciente de que con su goleador puede arruinar los pronósticos de Senegal y colarse en octavos de final. Una ronda imposible para Catar, cuya puesta en escena fue muy pobre, demasiado, para un equipo anfitrión. El Mundial ha comenzado con su primera moraleja, el dinero no da la felicidad. Y en casos como el fútbol, ni siquiera ayuda a conseguirla. El Mundial ha comenzado con su primera moraleja, el dinero no da la felicidad.